Hay algo que sucede habitualmente que tiene que ver cuando dos padres están enfrentados, digo que tal casualidad que en este caso es así porque tiene muchas causas abiertas, denuncia, contradenuncia, que también, digo, los hijos están en el medio de esa situación y muchas veces hay padres que ponen límites, diferentes límites, cada uno puede poner diferentes límites y también los hijos eligen o pueden tener esa habilidad de decir, bueno, a ver, yo quiero pararme más de este lado porque me conviene o del otro. ¿Eso es algo también bastante frecuente, doctora? Es bastante común que los hijos de padres separados que no sufran ningún tipo de violencia manipulen las situaciones y saquen provechos para sí mismos. Eso es una cuestión. Otra cuestión es la de aquella en que el padre o la madre o alguno de los dos progenitores por el conflicto que vive con el otro incite y fomente este tipo de denuncias. A veces no pasa y simplemente el menor dice, ah, pasó que mamá o papá me retó y eso inmediatamente genera una denuncia. Pero no necesariamente tiene que ver con un abuso psicológico. Tiene que ver más con la conflictiva entre progenitores que con lo que realmente vive el menor. Yo noté que a partir de que expusimos el tema, mucha mujer me ha escrito que ha pasado la misma situación de Nicole, de este caso que estábamos hablando, respecto a, bueno, quizás una causa que no era tan, no era una violencia física, sino, bueno, un progenitor, mala relación con la madre, que aprovechó la situación para llenar la cabeza a la criatura para hacer la denuncia. Sí, sí, eso se da mucho. Hay muchos casos, de hecho, cuando los menores van a declarar por lo general en Cámara Hesel, repiten, cuando son falsas las acusaciones, repiten la misma palabra del padre o de la madre. Bueno, el caso de Alboca, que salió en las pericias de la Chiara, que estaba inundiciada por los mayores. Y en este caso, de Nicole y de Cubero, perdón, Cari, pasó, me parece lo mismo, porque la misma abogada, en la nota que le da ayer al programa de Georgina Valorosa, dice que Fabián Cubero es el que decide proteger a la menor, iniciando esta acción o esta presentación legal, a raíz del audio que le muestra Indiana. Es incongruente, ¿no? Es incongruente y contradictorio, porque es proteger a la menor ventilando cosas que tienen que ver del índice privado, ¿no? Bueno, ventilando, no, por ahora sabemos que en la justicia, no sabemos que lo ventilaron. No, pero digo, lo que la abogada se dijo ayer... Ah, la abogada se dijo ayer... ¿Podríamos contarme algo? Le quería preguntar a la doctora, ¿acaso se pone que lo que hay en la justicia, o lo que hubo en esta denuncia primera por protección por violencia familiar, que es lo que figura, por lo menos, es un audio, le pide a justicia que se transcriba papel, se transcribe, y es todo lo que hay. Y la jueza desestima. ¿Está bien eso? Sería un poco irresponsable hablar porque no conocemos qué sucedió en el expediente. Las denuncias se pueden proceder a llevarlas adelante y llevar adelante la investigación que corresponda en una etapa preparatoria, en el fuero penal, o se puede desestimar la denuncia y archivar la causa. Esos pueden ser... son los dos caminos posibles. Cuando hay una denuncia por violencia intrafamiliar, se desprenden dos aristas. Una es las medidas cautelares que se van a tomar en el ámbito de familia, exclusivamente que corresponde al derecho civil, y otra arista es la investigación del derecho penal. Sí, puede ser que la fiscal haya desestimado la denuncia, no digo que sea en este caso, pero puede suceder, que haya desestimado la denuncia en el fuero penal, pero las acciones en el fuero de familia sí continúan. Ajá. Por eso dijo... Y está muy bien explicado. Por eso dijo B. Carvarela que el tema sigue. Por eso, por eso sí, tuvieron que ir al juzgado, porque supuestamente la niña y uno de los progenitores y la progenitora tienen que ir por separado, no sé si por separado o unidos, eso no entendí, una vez por semana al juzgado. La revinculación. Hay una cuestión. En los juzgados de familia, en las causas de violencia intrafamiliar, interviene un cuerpo interdisciplinario, que está compuesto por psicólogos, psicopedagogas, asistentes sociales, etc. El asistente social es quien supervisa las revinculaciones, si las hubiera, la psicopedagoga evalúa a los menores y los psicólogos son los padres. Y el asistente social también realiza un estudio socioambiental del lugar. Todo ese cuerpo interdisciplinario trabaja en conjunto y emite dictámenes que llegan a su señoría, que es la jueza. En este caso es una jueza de tigre. A partir de esa evaluación profesional que se lleva adelante, la jueza va tomando decisiones. Y estas decisiones pueden ser a solicitud de las partes o de oficio. Por ejemplo, si acá hubiera una medida cautelar ordenada de esto, de no difundir los pormenores de la menor, de no difundir su intimidad, puede ser que la haya tomado la jueza de manera absolutamente sola, o sea, de oficio, dejó ella en pos de proteger, puede ser a pedido de la defensoría, que es quien protege los derechos de los menores en las causas que intervienen los mayores y que hay conflictos. La parte de Nicole volvió a pedirla. O puede ser que la haya pedido si tuviera la menor, no sé en este caso, pero hay una institución que es el abogado del niño y cuando hay muchos conflictos y el menor lo desea, se puede nombrar un abogado del niño. Doctor, ayer hablé con Rafael Cunio Libarona, hoy temprano en la mañana, bueno, es abogado de Nicole, es la persona que está acompañando a Nicole, me contó que Nicole está muy triste. Lo llamó ayer, porque es penalista. Está muy angustiada. ¿Y qué hizo la jueza Selena Sendra? A raíz de las declaraciones de... Silvia, Silvia, Silvia. Silvia, ah, perdón. Silvia Sendra, a raíz de las declaraciones de Lidia Rosentén, que es la abogada de Fabián Cubero, ayer en el programa de Georgina. La jueza multó a la abogada y a Cubero por 100 dólares para pagar a Nicole. Es una especie de impuesto. Además... Igual, igual, ¿puedo poner un punto ahí? Sí, porque 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, a ver si podemos tomar conciencia. Y esa mujer dijo, dijo que era mala madre, que fue la mala es Nicole. Narcisista. Claro. Y que era maltratadora y todo lo que... Perdón. Sí. Sobre esa cuestión. Las multas que se determinan en las medidas cautelares también tienen dos aristas. Una, que es la civil, que es esta, la de la penalidad, que cada vez que haya alguna presentación en los medios o cada vez que alguien la incumpla, tienen que pagar una multa, que es dineraria, que tiene que ver con esto, con los 100 dólares que está marcando el compañero. Y otra cosa es la cuestión penal que tiene que ver con una desobediencia de una manda judicial. Ahora sigue. Por eso lo llamó a... Porque me parece fuerte que una abogada... Dijo que era simbólico, que era un impuesto. Claro, simbólico. Le pregunté a Rafael, pero al margen de todo, digo, es simbólico. Yo entiendo la multa. Yo lo que no entiendo es las declaraciones de una abogada sobre una figura... Porque Nicole es una figura pública y lo que dijo... Para semejante daño es muy barato. Lo que dijo esta abogada está en todos los medios de comunicación, en toda la web. Entonces, ¿cómo digo...? Eso es lo que a mí me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte. Bueno, en todo caso podrá Nicole hacer... Gracias.